Contigo Perú Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo contigo Perú Emocionada doy gracias al cielo Por darme la vida contigo Perú Eres muy grande y lo sé gracia en Dios Hoy todos estamos contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores Y están mis amores contigo Perú Somos un cinco y nos uniremos Y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa Unida la tierra Unida la selva contigo Perú Unido el trabajo Unido el deporte Unido el norte El centro y el sur Hace un par peruanos Que somos hermanos Que se haga victoria Nuestra gratitud Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Te daré la vida Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Eso Eso Y cuando yo muera Te daré la vida Y cuando yo muera Te daré la vida Y cuando yo muera Unida la selva Unida la selva contigo Perú Unido el trabajo Unido el deporte Unidos el norte El centro y el sur Un par peruanos Que somos hermanos Que se haga victoria Nuestra gratitud Te daré la vida Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Te daré la vida Y cuando yo muera Me uniré en la tierra Contigo Perú Te daré la vida Te daré la vida Te daré la vida Te daré la vida Y cuando yo muera Yo muera